Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Sesiones Íntimas de Culto, el programa de música y conversación que hace ya largo rato estamos haciendo acá en la tercera para dar cuenta de cómo ha cambiado la música en los últimos meses, de cómo le ha afectado a los músicos la pandemia, quizás el oficio que más se ha visto golpeado por este último tiempo, debido a que han debido trastocar todo el mundo que conocíamos en la música, el mundo de la gira, de los conciertos cara a cara, de la relación con los fanáticos, de los hoteles, de los viajes, por un universo mucho más hacia adentro, por un ecosistema si se quiere, mucho más hacia lo que es el mundo más interior, y eso ha afectado a los músicos de las más diversas latitudes, géneros, edades, etcétera, etcétera. Y hoy estamos con una verdadera institución de la música chilena que ha pasado por las fases más diversas, pero probablemente ninguna como la que han debido enfrentar en este 2020. Y vamos a dar cuenta de ello con tres de sus integrantes para hablar también de los proyectos que se avecinan, incluso uno muy inmediato este día miércoles. Nos referimos a Inti y Imani, y le damos la bienvenida a Jorge Culón, a Daniel Cantillana y a Manuel Meriño. ¿Qué tal chicos, cómo están? Hola Claudio. Hola, hola. A toda la gente que sigue este programa de culto. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, gracias por estar acá también conversando, e invitamos a la gente sobre todo en el Facebook de la tercera de culto que se sume a dejar sus comentarios, impresiones, preguntas también, para ir ahí intercambiando el diálogo en esta conversación. Antes de entrar en Tierra Chica con respecto al concierto que van a ofrecer el día miércoles, vía streaming, quería preguntarle a los tres cómo han sentido este 2020 de pandemia con una cartelera paralizada, ustedes músicos activos desde hace más de 20 años casi todos, cómo han sentido por primera vez quizás no tocar en un periodo tan extenso de tiempo, partiendo por Jorge Culón, que es activo desde los fines de los 60, cómo tú has sentido este periodo tan atípico, Jorge, en este último tiempo? Mira, la verdad es que para el mundo de la música el problema comenzó desde octubre del año pasado, vamos a cumplir un año, cumplir un año con dificultades de presentaciones en público, aún cuando hicimos una presentación ahí en Plaza de la Unidad que fue, de alguna manera, compensó en cantidad de público todo lo que hemos dejado de tener desde el periodo siguiente, pero sí ha sido, yo creo que cuando empezó la cosa de la pandemia se apoderó de todos nosotros un sentimiento también de desazón, o sea, saber cuál iba a ser sobre todo, bueno, no quiero disminuir el problema que es para los músicos, pero para toda la industria, digamos, para todo lo que se mueve alrededor de la música, porque si bien los músicos están en una situación súper complicada, vendiendo huevos o haciendo las cosas más diversas, nuestros colegas, digamos, también lo que significan los técnicos, los gráficos, todo el mundo enorme que se mueve alrededor de la música, está en una situación de crisis, tal vez una de las categorías que está en la crisis más profunda, porque incluso los restaurantes están en este momento volviendo de alguna manera a los que han podido sobrevivir, están volviendo, no a la normalidad, pero volviendo al negocio, llamémoslo así, por ponernos prosaicos. En cambio, acá nosotros hemos tenido que reinventarnos mucho a través de este medio, tratar de entenderlo también, porque es un medio que ofrece muchas posibilidades, pero que también al cual no dominamos y no estamos acostumbrados. Daniel, en tu caso, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué sensación te ha cruzado en estos meses de tanta incertidumbre? Bueno, lo decíamos, sobre todo para una actividad que vive sobre todo del mundo externo, de los escenarios, de los festivales, de las giras, etc. Ha sido bien ambivalente en mi caso, porque por una parte la costumbre ya y la necesidad de tocar que se nos hacía tan habitual, está, digamos, siempre, el otro día recordaba con nostalgia sobre todos los viajes, como los viajes en bus, las conversas de madrugada, que se yo, todo lo que conlleva, digamos, el hecho de generar un concierto. Pero por otro lado, fui papá hace un año y medio, y he tenido la oportunidad de quedarme en la casa y de criar como nunca, y estar súper cercano a mi guagua, que es una experiencia que no había tenido con los dos mayores. Así es que, por un lado, muy recóndito y medio retorcido, me vino un poquito bien, porque la verdad es que lo he sobrevido bastante bien. El encierro, yo básicamente soy de quedarme en la casa, digamos, lo paso bien en mi casa y no me hago mayor problema por eso. Esta circunstancia ha sido, digamos, ya al extremo, pero me lo he bancado bastante bien, salvo, como te digo, la nostalgia natural de subirse al escenario y de cantar, y bueno, y la gira, y todos los placeres que conlleva girar por ahí con los amigos, digo, con el grupo de amigos. Manuel, en tu caso, si este fuera el formato, que durante a lo mejor mucho tiempo los músicos se van a tener que acostumbrar a mostrar su música a través de una pantalla de un computador, de una pantalla de un celular, del streaming, de un escenario vacío. ¿Qué te genera esa sensación? De que a lo mejor se van a tener que habituar a eso, que es tan distinto al universo, lo decíamos, que ustedes ya conocen de sobra. Me genera una sensación de enorme lata a mí, en lo personal eso, digamos. Recomentar a los muchachos el otro día, con varias gente lo hemos conversado, estos conciertos que se han ido haciendo con Vicentico, creo, u otro chileno, G.P., conciertos que son de un músico a un trabajador de la salud, que siendo tremendos músicos igual genera esta sensación como de pena, a mí me pasa un poco, pero no de pena por el hecho, sino de pena por esta sensación de distancia entre la gente y el artista, digamos, que quizás hasta cuándo se va a generar, digamos. A mí, en realidad, me genera eso y me genera mucha ansiedad este asunto de no saber para cuándo vamos a estar de nuevo en los escenarios. Ahora, las posibilidades que hemos tenido de juntarnos, de ensayar poco, lo poco que hemos hecho, sí me reafirma esta grata sensación de volver a ser músico, digamos, de que esta sensación grata de ser músico de nuevo, digamos. De alguna manera parar un año de tocar, o sea, tocar siempre genera un poco de cansancio. Además, en grupos como creo yo, como somos nosotros tan numerosos y con tanto tiempo juntos, no deja de generar esto un poco de aburrimiento, quizás a veces, no sé si es la palabra exacta, pero esto de girar y girar y girar. Entonces, de repente, también, como dice Daniel ahora, capaz que esta sensación de parar un poco no haya hecho bien, si es que algo de bueno tuvo esta pandemia. Ahora yo creo que hay que poner la vista en el futuro, en lo que venga, y esperar con harta fe que se recupere pronto esto, aunque nosotros, en realidad, siento que somos un poco los últimos de la fila, en el sentido de que cuando se empieza a reactivar de nuevo la economía, las cosas de primera necesidad son las que necesariamente van a empezar primero a... la gente se va a empezar a enfocar en eso, y nosotros, en realidad, nunca hemos sido de primera necesidad, digamos. Entonces, hay que ir con harta paciencia y estar con mucha calma, esperando, pero con fe, lo que venga. Pero interesante lo que decías recién, ese como paréntesis que a lo mejor muchos músicos, dentro de lo terrible que es esta situación, también agradecen un poco de poder, quizás por primera vez en toda su carrera, poder ponerse a pensar otras cosas, proyectar la carrera de otra forma, quizás componer o escribir o hacer música en condiciones que nunca antes habían tenido. Me parece que también por ahí va lo que a lo mejor tú decías, Manuel, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros no hemos hecho nada nuevo aún, pero hemos hecho cosas, digamos, hemos hecho cosas para trabajar a través de las redes sociales, hemos aprendido a trabajar además, es algo interesante, digamos, cada uno en su casa, pero en conjunto. Cosa que no habíamos hecho, hemos aprendido a trabajar, no hemos desarrollado más en lo tecnológico, en lo personal he podido trabajar con otra gente. Sí, se han dado cosas positivas dentro de lo negativo que significaba, como decís tú. Oye, Jorge, ¿y cómo tú que has vivido todas las etapas de un grupo como Inti y Mani, desde las más prósperas hasta las más difíciles, como significa el exilio, la separación probablemente de compañeros con los que estuviste durante tanto tiempo, ¿cómo dimensionas este periodo? ¿Es tan complejo como, o se puede semejar a otros periodos difíciles que te tocó vivir con Inti y Mani? ¿Qué has sentido tú, más bien como persona, como ser humano, en un periodo como este? Mira, yo creo que en lo personal, creo que hemos vivido etapas súper complicadas y creo que sin duda el hecho de haber quedado al Gareste, digamos, en Europa en el año 73, fue el periodo más complejo en lo personal. Ahora, ¿qué tiene de parecido esto? Tiene de parecido que eran experiencias inéditas. Nosotros los chilenos en el año 73 no sabíamos lo que era lo que nos estaba pasando. Nunca nos había pasado, estábamos experimentando por primera vez una sensación así de perder un país, de perder tu cotidianidad, tu familia, todo, y de una incertidumbre enorme. Eso tiene algo parecido, porque también esta experiencia es una experiencia que todos, esta vez no solo los chilenos, sino el mundo entero está viviendo de alguna manera por primera vez desde cien años, por lo menos. Toda nuestra omnipotencia, digamos, científica y toda nuestra omnipotencia de que estamos programando el desembarco en Marte y de repente viene un bichito invisible y nos pone, digamos, absolutamente a tierra, es una experiencia también de una impotencia muy grande. Estamos sin duda mucho mejor que para la peste negra en el medioevo o para la gripe española de hace cien años atrás, pero si se piensa, la velocidad de respuesta tampoco es tan rápida. Entonces, en ese sentido, esta experiencia se parece a esa. No hemos tenido, afortunadamente, no hemos tenido, afortunadamente, en el entorno del grupo, en el entorno inmediato, víctimas del COVID. Afortunadamente, en general, nuestros parientes, todos no han, no han, no ha habido, como si no sucedió el año, el año 73. En ese sentido, también hemos trabajado de manera, ahora nos pasa una cosa bien rara cuando nos juntamos para la cosa del Chile Ayuda a Chile y los tres días que nos hemos juntado para ensayar lo que vamos a hacer el miércoles. Me ha pasado una cosa bien rara de encontrarme con mis compañeros porque nos hemos estado viendo permanentemente por este medio. Entonces, esa sensación de no haberse visto hace mucho tiempo realmente no ha existido. Y bueno, si te refiero a etapas difíciles, tal vez en lo afectivo, en lo emocional, sin duda, en los momentos más complicados que hemos vivido todos, también Manuel, también Daniel, todos los que hacen parte actualmente del grupo, creo que ha sido el periodo en que se produjo el alejamiento de algunos compañeros que, bueno, la historia es conocida, que después decidieron no manifestar su deseo de regresar, no aparecieron con el domingo 7, digamos. Pero eso tal vez en lo afectivo, en las lealtades personales, tal vez sea lo más complicado que hemos vivido. Pero no hay una, en el grupo hay una sensación de, no diría de hermandad en mi caso, con los más jóvenes, pero sí de familiaridad, de afecto súper fuerte. Pero tienes razón en eso, que el hecho de que sea algo inédito es también lo que lo hace más incierto, también lo que lo hace más difícil de manejar y más complejo, más difuso. Eso es bien singular. Y para ir entrando en Tierra Derecha, bueno, el día miércoles 21 de octubre, o sea, de aquí a ya dos días más, van a hacer un concierto vía streaming en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20, 30 horas, entradas por Tiquetec, 5 mil pesos para la comunidad de las Artes y 6 mil pesos entrada general. ¿Cómo nace esta instancia, Daniel? ¿Cómo nace esta posibilidad? No sé si algo que ya fue una necesidad como músicos, como creadores, empezar a hacer algo en el escenario ya un poquito más largo que lo que hicieron con el Vamos Chileno y también darle tiraje a lo que es la gente que trabaja con ustedes. ¿Cómo se empezó a fraguar esta instancia? Sí, bueno, al comienzo te diría que fuimos todos bastante escépticos en general, como que hubo una segunda pandemia que fue la pandemia de los conciertos online o de las transmisiones en vivo donde al final yo veía a muchos de mis amigos transmitiendo en vivo y transmitiendo así un poco por pidiendo que les tiraran un salvavidas, digamos, como, acompáñenme, hablemos. Era una cosa ritual, pero más emocional que otra. y otra cosa, digamos, y luego fuimos un poco como cayendo en cuenta de que iba a ser la forma de poder tocar y de poder contactarnos con el público en mucho tiempo. Entonces, fue como vivir una especie de duelo de repente y llegamos a la etapa de la resignación. Fue como ya, bueno, qué diablo, vamos a tener que hacer un concierto en vivo a pesar de que no es el óptimo, no es el ideal y comenzamos poco a poco a hacer grabaciones con temas, digamos, grabados cada uno en su casa hasta que finalmente cuajó esta idea que fue la de tocar todos juntos de nuevo y bueno, y con todas las medidas de seguridad, con alcohol gel, llegando con mascarilla, con el teatro desocupado, con esta cosa un poco absurda que tiene esta extraña nueva normalidad y bueno. Y además no tocaban hace mucho tiempo lo que entiendo, incluso antes del estallido social me parece que no habían tocado, o sea, ya hace muchísimo, ya un año prácticamente. Tuvimos un pequeño veranito de San Juan en verano, un invierno de San Juan, sería un invierno de San Juan, tuvimos una pequeña lagunita de tres conciertos creo en enero y luego se vino encima la pandemia, o sea, habitualmente trabajamos y volvemos de vacaciones a mediados de enero, salimos un poquito antes de Navidad y a mediados de enero empezamos a trabajar y ahora fue ese el periodo de trabajo y luego se nos viene la pandemia encima y bueno, esta nube de aviso entonces pero fue un lindo así igual tocar en enero tuvo algo se agradece, claro sí, por supuesto oye Manuel y cómo han preparado este concierto y sobre todo tomando en cuenta que bueno, lo que hemos hablado han estado tanto tiempo sin tocar no sé si cambia un poco el chip digamos de las canciones que van a presentar de cómo las van a mostrar del hecho de que no haya público y de que el público sea un ente invisible que no van a saber quiénes están ahí cambia un poco la manera en cómo se planifica un recital sí, pues sin duda sí de hecho primero llegamos al ensayo hace dos semanas y se siente la fatiga material digamos primero se siente la bicicleta está un poquito más destartalada digamos porque como nosotros en general tocamos tanto no necesitamos mucho ensayo la verdad tenemos en general una rueda bastante aceitada pero claro llegamos era como lógico digamos uno tiene el chip como preparado para llegar y sonar de una manera el grupo y nos sentamos y nos dimos cuenta que estaba un poquitito destartalada la cosa empezamos a tocar nos afirmamos rápido y bueno sí pues esta sensación yo creo como de no se va a quitar a mí por lo personal tengo la idea de que nunca se me va a quitar esta angustia en relación a tocar sin gente a mí no incluso cuando estudié en el programa Vamos Chilenos me pareció todo tan extraño lo único que disfruté fue tocar con mis compañeros en el escenario la verdad que es como la mitad de la gracia y si es que es la mitad de la gracia porque en realidad es como el cuarto de la gracia el 75% de la gracia la tiene siempre el aplauso de la gente la interacción con eso en general nosotros como anecdóticamente cuando uno se suda al escenario puede estar con el ánimo por el suelo pero siempre el aplauso de la gente termina haciendo que el concierto termine arriba o que entonces esa cuestión no va a tener nunca una una mejoría mientras no exista la real interacción con la gente y nada pero mientras tanto como te decía adelante yo creo que hay que seguir poniéndole harta energía la mejor cara al asunto y esperar con fe que todo termine luego adaptándose a lo que hay nomás mientras tanto eso me pasa en lo personal creo que a mis compañeros les pasa un poco lo mismo ¿te pasa lo mismo a ti Jorge también? esa sensación un poco de de lo extraño mira yo tengo una en realidad como grupo hemos sido siempre bien curiosos en la hemos tratado de estar siempre más o menos a la vanguardia en la cuestión tecnológica curiosamente porque no somos un grupo muy enchufado fuimos por ejemplo el primer grupo en Sudamérica incluso hicimos un disco el primer CD que se hizo en grabación digital lo hicimos nosotros a tal punto era vanguardista hacerlo que lo hicimos en Italia y hubo que traer los equipos de Alemania porque en Italia no había equipos para hacer grabaciones digitales y creo que este medio yo tengo gran curiosidad también por este medio espero que no sea el medio el único medio en que nos vamos a comunicar en el futuro pero pero sin duda es un medio que está aquí y y que y que esta pandemia y esta situación de encierro nos ha obligado digamos a empezar a investigarlo yo entiendo un poco lo que decía Daniel antes de que muchos músicos se pusieron a hacer transmisiones digamos pero pero hasta ahora yo lo que lo que creo que se ha visto y no sé cuán distinto va a ser lo nuestro vamos a ver es pararse como igual que si estuviera público y tocar digamos pero sin público entonces claro hay que encontrarle la lógica al medio encontrarle la lógica por ejemplo hemos estado pensando qué va a pasar cuando terminemos una canción en general la canción termina con el aplauso y uno tiene una respuesta incluso física física el aplauso y hay una pausa ahí que se produce que uno ya se prepara la próxima canción mientras está la reacción de la gente ahora no va a estar entonces también hemos visto de cómo hacer para no quedar medio como y ahora qué hacemos digamos entonces no es que seamos grandes actores tampoco entonces claro lo hemos conversado pero vamos a tener que interiorizarlo digamos y ir buscando además las posibilidades que tiene este medio porque el maestro Ortega decía cuando uno no usaba todas las posibilidades que tenía decía como tener un elefante para usarle la cola de plumero entonces si uno tiene un elefante bueno usa el elefante entero hasta la trompa irlo conociendo irlo conociendo ir investigando las posibilidades que tiene y además habituarse incluso físicamente te digo a esta idea de que el público está y de repente puede ser incluso mucho más numeroso que el público de un teatro pero tú no lo estás no lo estás sintiendo inmediatamente exacto buen punto oye Jorge bueno y el concierto se titula Inti Imani hacia la dignidad también como una alusión al primer año que se cumplió de hecho ayer acerca del estallido social del 18 de octubre del 2019 ¿qué te generó las imágenes de ayer que por un lado la manifestación masiva en Plaza Italia durante el día fue en general bastante tranquila y por otro lado bueno hubo la quema de dos iglesias hubo después de la noche bastante más movimiento y una cosa mucho más violenta ¿qué te generó lo sucedido ayer con la conmemoración de este primer aniversario del estallido? mira yo no sé no hemos conversado hoy día con los muchachos pero mi sensación yo me lo esperaba yo me lo esperaba porque me esperaba que fuera que fuera una manifestación muy masiva muy participativa y desgraciadamente no sé he vivido mucho tiempo y he aprendido que 40 años después se saben las cosas que pasan digamos se sabe después que lo del Golfo de Tonkin en Vietnam fue un montaje se sabe después que Pearl Harbor sabían y querían que sucediera para poder entrar a la segunda guerra mundial se sabe después desgraciadamente que lo que pasó esa vez tan terrible fueron no sé estaba pensado para que sucediera así entonces yo no soy un paranoico en este sentido pero sí tengo la experiencia consciente y yo tenía miedo de que pasara algo así ahora naturalmente estas cosas pasan sobre la base que hay gente muy reloca que es fácil de manipular que es fácil de infiltrar que tú le dices vamos vamos matemos a la viejita y parten felices a matar a la viejita o sea yo no creo que sean puros agentes infiltrados los que queman una iglesia pero basta con uno basta con uno para que encuentren mucha gente dispuesta a hacerlo entonces lamento muchísimo porque las iglesias más allá del hecho religioso y lo que significan para mucha gente son también monumentos nacionales son también parte de la historia de un país son parte del patrimonio cultural arquitectónico de Chile digamos especialmente las dos que se perdieron ayer porque la vieja iglesia del antiguo hospital San Borja que ahora era la iglesia carabinero y esta iglesia de ahí de Marcoleta con Vicuña Maquena son son patrimonio nacional más allá de su de su función religiosa me acordé cuando los talibanes hicieron saltar las estatuas de Buda que fue un duelo mundial no porque fuéramos todos budistas sino que porque se perdía un patrimonio además milenario tú Manuel qué reflexión te da lo sucedido ayer además usted es como músico tan participativo en lo que pasa en Chile a diario enterados también qué reflexión te dejo a mí es una obviedad es como yo sin justificarlo creo que es muy entendible son tantas cosas es obvio que yo entiendo por el lado la rabia porque a mí también me da rabia hace cuántos días que le perdonaron a la Ponce de Lur 60 millones de dólares considerando el contexto en la cara de toda la gente por ejemplo o lo que pasó con el niño de 16 años abajo del puente hace poco rato sin una posición clara del Estado clara entonces claro yo no justifico bajo ninguna perspectiva la violencia en ninguna forma y creo que tiene toda la razón Jorge no se trata de mezclar las cosas lo que pasó por supuesto que está mal pero de alguna manera busco siempre entender el porqué y creo que sí entiendo el porqué algunas cosas pasan y cuando las actitudes de las autoridades cambian definitivamente cuando se hagan las cosas como corresponden y cuando sean claros capaz que estas cosas dejen de pasar y porque la misma gente va a empezar a condenar con mayor fuerza lo que está pasando yo siento que ahora hay mucha gente que no que en realidad como yo sin ser partícipe y sin justificar trata de buscar una explicación a lo que pasa y chuta es difícil de de entenderlo y de explicarlo para mí para mí ya entiendo a la gente y sin justificarla ¿pero eres optimista? de cara a lo que viene este domingo quisiera hacerlo quisiera hacerlo pero pero yo yo me pasa que no entiendo en qué va a terminar digamos si pasó eso ayer ojalá no vuelva a pasar el sábado próximo el domingo próximo digamos es complejo yo creo que sí no hay que perder la esperanza hay que ir a aguantar no hay que perder la esperanza en que este país tiene que cambiar pero no hay que hablar de eso tampoco que los poderes fácticos y que en realidad es súper complejo cambiar un país cuando cuando está en manos de cinco familias y el poder está en manos de cinco familias y siempre pasa lo que pasa digamos hay muchas cosas más de las que nosotros no estamos enterados hay muchas cosas que nosotros no vemos tampoco tenemos que ser tan inocentes entonces no es tan fácil después de que votemos tenemos que votar por lo que sabemos que hay que votar pero después de eso hay mucho que trabajar y seguir trabajando Daniel finalmente ¿qué reflexión te deja a ti lo que aconteció ayer? yo creo que soy tal vez el único católico del grupo y tengo una visión me pasa un poco lo que dice Manuel que lo no lo justifico pero lo entiendo absolutamente es decir y lo entiendo también como un llamado de atención porque sin duda el que estos monumentos se desacralicen de alguna manera que la gente los vea como un un objeto digamos susceptible de ser quemados no sé si me estoy haciendo entender si me explico pero pasa por una responsabilidad de la iglesia también es decir probablemente en los años 80 inginándome en un escenario hipotético a nadie se lo hubiera querido estando Silva Enrique a cargo de la iglesia chilena ir a quemar una iglesia como forma de protesta digamos pero sin embargo la iglesia católica chilena ha sido terriblemente tibia al respecto del estallido social ahora y respecto a los abusos de los oscure los casos de pedofilia más aún digamos que es una historia que se arrastra hace muchísimo tiempo y bueno tuvimos la visita de un papa que no convocó gente porque no se refirió directamente y no condenó abiertamente los casos de abuso dentro de la iglesia y eso es un temazo que está presente y ha alejado a la gente de la iglesia y si la gente se aleja de la iglesia siente que la iglesia no representa es decir que pueden esperar para los edificios que albergan la iglesia yo como te digo me da mucha pena en el sentido patrimonial pero por supuesto que desde el lado humano incluso hasta desde el lado si se quiere teológico lo entiendo hay un pasaje de la biblia un pasaje del evangelio donde Cristo dice destruye el templo de Salomón y lo reconstruye en tres días digamos y refiriéndose exactamente a que la iglesia no es no solo edificio la iglesia es su gente la iglesia es el pueblo es la fe digamos eso es lo que lo que debería prevalecer y sin embargo con ese pueblo han trapeado digamos y es lo que y es lo que podrían haber sido un aporte en este último año han guardado un silencio que es vergonzoso entonces no lo como te digo eso es no lo justifico pero lo entiendo absolutamente Jorge Jorge te pasa que y nuevamente apelando a todas las etapas que tú has vivido en Intimani en la historia de Chile también tú has sido testigo de una serie de cambios brusco y gigantesco en la historia de Chile te pasa que hoy los músicos han vuelto a tener un rol de importancia en este periodo en el sentido de recoger lo que le pasa a la gente hacer canciones relativas a lo que está sucediendo ser voceros también de manera pacífica y apelando a la música que por lo general siempre también te invita a una vibra más pacífica más comunitaria distinta de lo que está sucediendo ¿te parece que el rol de los músicos hoy también adquiere una importancia distinta desde hace un par de años? Mira yo nosotros esto sí lo hemos conversado muchas veces yo no no creo yo que que lo como muchas veces la gente nos dice ahora no en estos tiempos pero en el tiempo más nos dice oye ya miren la situación que háganse una canción que cambie las cosas yo creo que ninguna canción cambia nada la verdad lo que pasa es que cuando las cosas cambian y cuando la gente se moviliza aparecen las canciones pero el orden de las cosas nadie no conozco ninguna revolución en el mundo ninguna revuelta que haya nacido de una canción ojalá fuera así podríamos podríamos tener un aporte también más decisivo pero pero sin duda el arte esta capacidad de sentir los humores de la sociedad que tiene el arte en general no solo la música juega un rol cuando en el ambiente cuando en el ambiente está el cambio digamos la necesidad del cambio entonces yo he visto sí varias iniciativas interesantes pero también a mí me parece súper interesante que la columna sonora de esta rebelión ha sido Víctor Jara ha sido Sergio Ortega ha sido el baile de los que sobran yo eso lo veo con mucho interés por lo siguiente porque esta generación que saltó los torniquetes tenía una necesidad de entroncarse históricamente con la historia del movimiento social en Chile no sintieron que estaban naciendo de la nada digamos no sintieron que estaban inventando la rueda sintieron que necesitaban entroncarse con esa historia con ese puente que de alguna manera había sido destruido y y claro y hemos visto pero yo yo creo no sé aquí Manuel y Daniel pueden pueden aportar creo bastante creo que que los hechos de la realidad cotidiana se digieren artísticamente de manera bastante más lenta creo que todo lo que hemos vivido en este año está recién recién como fermentando pero no ha parecido así como la obra o la canción o el sonido que va a que va a representar esta época apresurarse a tratar de hacerlo es un poquitito es un poquitito vano digamos un poquitito superficial porque porque el arte tiene otros tiempos que la que la contingencia el arte y la cultura son sedimentos generalmente entonces sí vamos a ver capaz que ya te echa la canción que va a representar esta época y no tenemos idea digamos es verdad lo que dice un paréntesis lo que dice Jorge es verdad nosotros Daniel Tenente también lo dijo creo que nosotros somos súper reacio del grupo a cualquier cosa que vuela a moda o a búsqueda de moda entonces a mí me pasa y creo que a los cabros también le pasaba cuando cuando empezó lo del estallido social todos nosotros no queríamos hacer nada sin conversarlo no queríamos salir porque no queríamos interferir con el proceso sin decir nada la única vez que nos pusimos de acuerdo para salir fue cuando hicimos esa intervención sin ningún tipo de publicidad y fuimos con una micro y nos pusimos a tocar en la plaza en Uñoa sin hacer ningún tipo de portar con la gente porque nos parecía que todo esto que se hacía que tenía que ver con publicidad era justamente lo contrario de lo que la gente estaba pidiendo que se hiciera el aprovechamiento un poco de esta cuestión entonces sí tiene razón en eso de alguna manera hacer una canción y proponerla y moverla por las redes sociales en lo personal creo que el tiro tiene que ver con la búsqueda de algo que te beneficia como creador a ti ¿cachai? no al movimiento el movimiento elegirá después con lo que se identifique pero eso inevitablemente pasa tiempo después como dice Jorge Sedimento la canción de bailo los que sobran recién hoy día se siente como un himno y fue hecho en los 80 pero por una cuestión que tiene que ver con justamente lo que yo el otro día hablaba en un programa con Isabel Parra porque los genios tienden a ser visionarios tienden a hablar de futuro leen futuro escriben futuro porque la cosa es cíclica tiene que ver un poco con eso lo que quería hacer es paréntesis con lo que decía Jorge pero interesante lo que apunta usted digamos de cómo finalmente es mejor no hacer una canción ni subirse a un carro que está en constante evolución por lo demás que no sabemos qué desenlace va a tener tampoco bueno ese punto o hacerla si siente la necesidad si la canción está si la hace claro pero correr detrás de los acortecimientos especialmente en esta situación en que el protagonista los protagonistas eran el pueblo digamos otra cosa que volvimos a ser un pueblo éramos la gente los clientes cualquier cosa los pacientes los deudores y volvimos a ser un pueblo eso es súper interesante pero los protagonistas eran ellos entonces ir a a mí las luces llegamos nosotros a cantarle lo que tienen que cantarnos era raro igual nosotros veníamos claro veníamos cantando en disco antes ya que se yo canciones como La Pequeña Lima canciones digamos que tenía nuestros hermanos inmigrantes que se yo entonces de alguna manera hacerlo específicamente en ese momento para el movimiento era evidentemente una con un carácter evidentemente de interés a mí esas cosas no me gustan oportunismo justamente sospechoso de digamos sospechoso de oportunismo a mí siempre me vuelen a oportunismo esas cosas sí bueno es legítimo puede ser también muchos otros artistas pueden decir que es legítimo en el caso de ellos porque hay artistas chilenos que lo han hecho también sin referirse a nadie específicamente claro está bien bien por la inspiración digamos pero a mí en general me da un poco de pudor también o sea escribir a propósito de lo que está pasando exactamente es como pidiendo cámara un poquito y y que me síganme camarita amiga o el foco del seguidor en el escenario no sé bastante el ahora es cuando claro claro chicos para ir cerrando le quería preguntar a Jorge algo que llamó bastante la atención la semana pasada Jorge de alguien tan cercano a ti como Patricio Manz que tú bueno históricamente estás vinculado a él cercano además a Intigimani tú te referiste en una carta junto a Roberto Marquez y Francisco de Osasso también cuando él estaba con Valesciente acerca de de la deuda que tenía también la cultura chilena con él y todo pero llamó mucho la atención esta confesión que él realizó acerca de su participación en el atentado contra Augusto Pinochet en el año 86 no sé si tú sabías algo al respecto o si tú cuando él vivió en Francia tú también estabas enterado del tema ¿cómo te lo tomaste? ¿fue tan sorpresivo para ti? no fue en absoluto sorpresivo porque lo sabía de hecho puedo decir que yo participé también en la grabación del himno del Frente Patriótico que se hizo en Roma digamos que lo compuso Patricio Manz pero bueno hay que poner las cosas en su lugar Patricio Manz no participó en el atentado era de alguna manera un portavoz en Europa de este de este movimiento pero no yo lo sabía claro sabía de su de su participación y quienes conocen a Patricio Manz bueno Daniel también es bastante cercano Manuel ha hecho canciones con él saben que Patricio Manz es una es un volcán en permanente erupción digamos o sea tratar de 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 encuadrar a Patricio Manz o en lo políticamente correcto o en es una empresa absolutamente imposible en ese sentido yo creo me imagino porque no la conocí personalmente tanto me imagino que debe haber pasado lo mismo con la Violeta Parra y gracias a esa manera de ser nos han heredado las piezas críticas de lo que es nuestro devenir cultural y nacional que nos han heredado nosotros sacamos ahora por ejemplo un clip con miren como sonríen que es una canción que la Violeta Parra hizo el año 60 tal vez 61 por ahí 64 que se era sí debe haber sido sí no más allá porque fue el periodo que estaba en Francia además entonces una canción que tiene 60 años y que parece hecha ayer y parece que que tuviera rostros y nombres de hoy digamos cuando se refiere entonces yo no le podría pedir a Patricio Manz que que reprima nada de su mira te voy a contar más cuando Patricio Manz compuso una canción que se llama cuando me acuerdo de mi país que es una de las canciones más impresionantes que ha hecho termina la canción diciendo despierto fusil o sea termina como poniendo solución final a su canción tomar un fusil cuando a Mercedes Sosa la grabó le sacó le sacó el fusil y siempre tuvimos una discusión despierto candil despierto candil le puso al final entonces siempre hemos discutido la legitimidad de hacer esas operaciones Patricio Manz ha compuesto las canciones que ha compuesto y es la persona que es o sea por qué pasarlos por agua tibia por qué pretender descafeinar a la Violeta Parra o descafeinar a Patricio Manz son en una integridad son una integridad ética moral con la cual podemos estar más o menos de acuerdo políticamente pero pero no podemos no tenemos derecho a censurarlo ¿te parece que se ha intentado descafeinar a Patricio Manz? que alguien lo lo ha intentado hacer muchos quisieron descafeinarlo digamos lo que pasa que es imposible quitarle la ¿cómo sería el componente la manzana la malicia y afortunadamente afortunadamente es así es singular lo que tú mencionabas al principio Jorge de la historia que comentabas y la pregunta que te hacía porque efectivamente claro Patricio compone el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que se graba en Roma por lo que entiendo en unos estudios que ustedes le arrendaron a Ennio Morricone o que eran propiedad de él hasta donde entiendo y se graba después se edita bajo el sello con Cagua y es una canción bastante claro bastante simbólica por lo que todo significa pero la participación de ustedes va en ese tipo de simbolismo digamos de actitud sí además porque nosotros siempre en esa época trabajamos muy estrechamente con él todo lo que hizo Patricio Manz en esa época lo hicimos juntos y después y mucho después también hasta hace poco tiempo entonces pero es también nuestro tributo y nuestro respeto absoluto por lo que él piensa y por lo que él haga y yo creo que es la única manera de relacionarse con el arte no sé tú no puedes estar y entender a Picasso por el periodo rosa o por el periodo azul si tú no consideras lo que es Guernica si no consideras todo lo que Picasso hizo está mutilándolo en tu conocimiento digamos o como creador yo creo que eso en Chile tenemos mucho que aprender de eso todavía hay mucha batería muy farisea además muy hipócrita porque se justifican cosas y se condenan otras y somos buenazos para lapidar a la gente y el ser humano y la sociedad son bastante más complejas que esta película gualdina y que nos quieren vender pero te parece que a partir de esta declaración se lapidó a Patricio Mance como que la gente como que se generó un remesón muy grande en torno a esto que había dicho se ha tratado pero no yo no he visto que a nadie le preocupe mayormente eso de Patricio Mance bien al contrario hace parte de su personalidad y el respeto que se tiene por él el cariño que se le tiene y la deuda que tenemos con él hace que esas cosas son parte de su currículum de su biografía no creo que a nadie salvo que se quiera usar en términos propagandísticos digamos desgraciadamente la propaganda está reemplazando a la política en términos propagandísticos puede ser usado pero pero no veo yo que le moleste a nadie perfecto chicos bueno yo les quería agradecer muchísimo esta conversación pero antes quería que nos despidiéramos con un pequeño aperitivo un pequeño adelanto que nos puede hacer Jorge para el concierto este miércoles 21 a las 20-30 horas vía Tiquetec la gente puede comprar las entradas para ver a Intigimani después de tanto tiempo por lo demás verlo en un escenario también como aperitivo ojalá de cuando nos volvamos a ver en la vida real y los podamos volver a disfrutar por lo demás en un escenario como siempre ha sido pero no sé Jorge si nos puedes contar y cantar algo para la gente que está acá en la tercera mucha gente enviando salud y mucha gente enviando muchas felicitaciones cante don Jorge cante 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 acompáñenlo acompáñenlo Manuel y Daniel ahí por favor o sea si se pudiera si se pudiera a través de la pero parece que hay desfase ¿no? con desfase esto no funciona la guitarra no la tengo pero simultáneamente dijiste es difícil a capela podría empezar y siga y siga un poquito cada uno dale dale aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra hace años que llevo en ella como no estar agotado Daniel vuelan mariposas cantan grillos la piel se me pone negra y el sol brilla 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 hay un desfase el sudor me hace surcos yo hago surcos a la tierra sin parar afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella nunca es tarde me dice ella la paloma la paloma volará no se trata de jugarse el prestigio yo les mando un aplauso no tengo nada que cantar nada que hacer al lado de ustedes solamente puedo aplaudir es lo único que me queda así que y agradecerles chicos jorge daniel y manuel agradecerles mucho tiempo este diálogo para hablar del concierto intimani pero también de todo lo que está sucediendo en chile que por supuesto como músico y como ciudadano ustedes también los involucra así que muchas gracias y la gente que además pueda ir al concierto del miércoles a través de tiquetec ahí están todas las coordenadas muchas gracias muchas gracias chau que estén bien chau igual chau que estén bien gracias chau chau